Sí, fíjate que lo que pudimos observar ahí es el hecho de una situación en la cual una funcionaria preautoriza un contrato. Claro que ella no tiene facultades para poder hacerlo porque se tiene que tener el dictamen técnico de la dependencia que me está solicitando el bien y la comparativa en cuanto a la parte económica que están proponiendo los proveedores. Entonces, bueno, ella lo hace en el sistema, es un error que ella cometió y bueno, en ningún momento se le notificó de manera oficial al proveedor que le era la certificado. Pero ellos en una de los análisis que tienen, tienen una fecha del 4 de mayo que se le da a conocer que él fue uno de los ganadores y fue entonces el día 11 incluso que refieren que esta analista ya ni siquiera estaba en el padrón. Ajá, ni siquiera la analista. Aquí más bien la duda sería, ¿quién entonces está fallando al respecto? La analista que se supone ya no estaba o sí estaba, ¿por qué ya no le dieron un seguimiento justamente al dictamen que ya lo habían dicho al respecto al proveedor de que había ganado? Bueno, el hecho de quién le dijo al proveedor de que había ganado, eso sí lo desconozco. Sí, lo que pudimos observar es que en el sistema estaba el usuario de la funcionaria donde se preautoriza. Gracias.